Me da mucho miedo que nos cuenten una historia terrible y brígida y nosotros nos caguemos la risa. No, es que hay que entrar en contexto. Estamos viviendo... Igual los vamos a ahorrar para el huevo, pero sirvemos la chance. O sea, tampoco es como que... Si se prestan. Claro, claro. Vamos con el consultorio. Obvio me tienen que pedir un overlay después para que hagamos consultorio. Porque ahora le vamos a hacer full cam nomás. Super ordinario. Pero este programa va a ir evolucionando. Claro, este es... Es la primera versión. Es la primera versión. De hecho le voy a poner... El esqueleto. Le voy a poner capítulo 1 en el título. Oh, buenísimo. Capítulo 1. A ver, vamos a ver al consultorio. Oye, que buen disco el que se mandaba a los cabros. Aló, aló, Pico Malkele. ¿Estás ahí, Pico Malkele? Consultorio Sábado, juguete acá. Bueno, hermano. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Algún nombre, alias. ¿Cómo te llamamos? ¿Pico Malkele? ¿Querés ser un personaje o tú? Llámame Simio. 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 Ok, tú eres el mismo Simio. El mismísimo Simio. Cuéntanos Simio. ¿Qué tienes para traernos en esta velada? Tienes más puro hueán en este charo. Ok. Simio. Ya. Cuéntas. Ya, la cosa es que... Ya, empezamos a hablar. ¿También por Tinder? ¿O conociste a muchas? No, por Instagram. Por Instagram. Instagram es como el nuevo Tinder igual. Sí, sí, sí. 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 Ya, la verdad es que... Ya hablamos con la mina, sí. Y... Lo mismo que el buen. Eh... Me llamaba, me contaba... No sé, igual, sí. ¿De dónde se conocían? ¿Se conocían literalmente de Instagram? Sí, de Instagram. Se llamaba así súper cariño. Súper tierna. Era fake. Sí. No, no era fake. Sí, te cacho. Ya, la verdad es que hablábamos, pido de hablar. Y... Hasta que, no sé, un día... Me habló un niño de su colegio, creo. Una niña. Y... Me dijo... No, un niño, sí. Tipo, me habló de un niño, me comentó. Ya. ¿Qué edad de niño, amigo? Perdón. ¿Qué edad tenis para contextualizar? Eh... Yo en ese momento tenía 17. Ya. Tipo, era como a principio de la pandemia. Y... La cosa es que... Puta me perdí, bueno. Puta la wey. 17 años y volado. 17 años y drogadicto. El simio. El simio. Gracias, sabio. 17 finos años. ¿Y por qué estaba aquí? Oh, Dios. Ya, la verdad es que... Me comentó sobre el niño. Y... Tipo, jugamos cosas a veces. Jugamos maestras, fricolación. Ya, eran panas. Y... Sí. Y... Lo invitó a jugar al maestro. Sí. Empezamos a hablar para el Discord. Y... No hay que mentirte. Me cayó bien. Como el pico. Te cayó como el pico. ¿El amigo te cayó como el pico? Sí. Sí. Qué pajas, sabio. El niño que me comentó, cacho. Y... La verdad es que... Tampoco éramos nada oficial. Poco. Ya. Pero... Hablamos caleta. Y la verdad es que... Wait. ¿En qué sentido hablan? ¿Amigo? ¿O tenían su salida? Igual... Su... Espérate. Su foto, su audio, su animada. Igual. Igual. A mí me tratan con cariño y me enamoro. Por eso lo digo. Sí, Iván. Sí, lo mismo. Ya, la verdad es que... Eh... Después me cortan hablar, recién. Me deja hablar. Sí. Yo es como... Ya, que chucha. La verdad. Que... Me perdí de nuevo. Estaban muy ya ya. Te lo vas a hacer, este río. Te lo vas a hacer, este río. Si, me respondí a cortante ¿Te mandó meme alguna vez o solo recibí a ella? No, solo recibí a ella o a veces raro Maldito Un día me habla, ¿sí? Hola, ¿cómo estáis? Dice, estoy con el niño que una vez te mostré y estamos juntos Se puso a jugar con el amigo que te cayó como el pico ¿Te hizo doble pico? Si, pero ellos vivían cerca Ah, pero bueno, vos la tenías que tener más cara Sí, yo vivía como... No me acuerdo de qué región, pero... Mierda Ya, la verdad es que... Ya, empiezo a juntarse con el loco, me dejaba hablar, hice unas fotos y ahí me destruí ¿Los dos juntos? Si, bueno Oh, qué duro Dime por favor que no fuiste como el bichito de la anterior Y te seguiste prestando pa'l juego No, y ahí corté de uno Ah, ya Hombre sabio, hombre sabio Bien, bien simio Bien simio Bien simio pa' tu juega No, si él es simio Bien simio, güey No, por eso, un buen simio pa' tu juega Sí, un buen simio Si quería ser más divertido en la historia, yo lo hubiera güeyado pa' cagarme al otro juega no más Maldito domingador Yo le voy a por la calle y le hago la Tommy Shelby y la... La Tommy Shelby, ese juega, mata a todos, no puede hacerte la WWE Ya, ok Oye, y cuéntanos, cuéntanos, cuáles son tus... ¿Qué querís tú? ¿Querís pololear? ¿Querís huevear? ¿Qué queríais con la mina? No, yo quiero... jugar Valorant Ser como... mi duelo es... Busca por allá entonces, ahí está el nicho, güey Tu juega no sé qué consejo darle Busca en Valorant y no en tu hotel, po, hueón Busca en una niñita que juega en Valorant y la enamorá y... Quiero hacer una acotación a la historia Ok? Ya Y mi evolución Después me inteleé Badu y Tinder Y me puse a... a... farmear match Pa' tener 100 Tengo como 120 match No hablo con ni una hueva ¿Qué acote más malo? ¿Qué acote más malo? Tengo 100 match y no hablo con ni una hueva ¿Qué acote más malo? El farmeo de likes ¿Y no hay pensado en jugar ahí un poco? ¿En el pro player? ¿En el pro player? ¿En el pro player? No, pues juegan en... ¡Este hueón está todo volado! ¡En las aplicaciones! ¡Este hueón está todo volado! ¡Este hueón está todo volado! Ese es el pro player de macho, güey Oh, este güey yo lo voy a echar Por respeto a su persona, a su persona, güey, lo voy a echar Ya como vio Ya, compañero Ya, por Simio Te mandamos un abrazo Te voy a echar a la mierda Vaya a jugar Valorant Trajardel Valorant Nada, la mierda Y que no lo agarren por el juego Chao, compañeras Chao, mi rey Cuídese ¿Cómo te podemos llamar? Calma, te está diciendo Martín, güey Martín, Martín 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 Paisalvo Eh, yo les quería contar una hueá que me pasa, güey Que va algún tema serio para mí, pues, güey ¿Ya? ¿Ya? ¿Modo serio? Oye, por si acaso, igual nos pueden contar hueás buenas Sí, nos pueden contar cosas serias y buenas O sea, no buenas de... ¿Cuál es tu caso, Martín? Pasa que, güey Cache que yo en mi relación igual... Son cuatro años, pues, güey ¿Cachai? Ya, yo tengo experiencia en esto Sí Ya Hay experiencia Y pasa... Pero pasa que siento que, güey, perdí mucha libertad, güey ¿En qué sentido perdiste libertad? Puta, no sé, antes... Puta, tenía caleta amiga, güey, ni por... Por ella igual las dejé hablar, güey, ni güey así Y al final... Tengo... Puro pena alrededor mío, pues, güey Pero es porque te... Esa güey sonió muy mal, out of context Está viviendo en un kukake Oye, pero... ¿Por qué creíes tú que pasó eso? Porque... O sea... ¿Porque ella te decía? ¿Porque tú sentías que te paqueabas y no lo hacía? No... A ella le molestaba que tuvieras ahí amiga Sí, pues, güey ¿Pero directamente te lo decía? ¿O te lo hacía sentir? No, es que... Puta, no sé, yo me juntaba con ella y ella se enojaba Me dejaba de hablar y güey así, entonces al final... ¿Pero has decidido pololeando todo esto? Eh, sí, pues... ¿No mira el stream? No creo que lo mire ¿Cómo? No mira el stream, ¿cierto? No, no... Ah, o sea, ¿vos de verdad te viniste a purificar esto? Sí, se vinieron a purificar Ya, pero ¿cómo... ¿Cómo eres tú con tus amigas? ¿Dais razones para ser celoso? No, no, o sea... Yo, lo que hago es güey... Como siempre, güey... Nunca me paso rollo ni nada, güey... Nunca le digo, güey... Como, oye, que estáis lindos hoy día ni nada así, güey... Ah, no te las joteáis No, güey... No, güey... Porque si estoy con mi bolola, güey... Va... Y hay gente de tocarle unas deditas... No, pero bueno... Pero bueno... No, pero bueno... ¡No, güey! ¡Es cariño de uno! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Mantí! ¡Primer puto capítulo, güey! ¡Puta el puyo! No me salgáis con esta... ¡Claro! No, vaya, si... Si, si él nos da así... Vamos a probarle el vino... Oye, yo soy de los cariñosos sutros, güey... Güey, güey... Güey, güey... ¿Puedo sentir como... La libertad que tenís... Cuando sabís que no te está viendo tu bolola, güey? ¡Oh, el culiao, güey! Esta güey no la diría ni cagando... Puta... Es que... Ya, si no es tan así... Pero sí, me gusta abrazar, güey... Puta, cuando nos sentamos... Las minas como que... Se ponen las piernas encima mío... Y se tiran, güey... ¿Cachai? Eso es peor... Eso es peor... Igual sí... A veces le he encontrado la razón... Pero lo que pasa es que ahora, güey... No sé... Tengo como ganas de... No sé, güey... Siento que... Voy a perder más libertad de la que no tengo, güey... Es que lo que pasa es que tenés que fingir prácticamente, güey... ¿Nunca se han estirado encima mío? Sí, güey... Sí, güey... Ah, nunca te han puesto las patitas de arriba... Así, güey... No... Puta, si... Tampoco es que la mina... No sé, güey... Se ponía cómoda, no vas, pues... Tampoco es que me tocara la tula con la rodilla, ¿no? Claro... No es que te pasaba a llevar de alguna forma... Erótica... No había lujuria... De por medio... Ya, güey... Ya... Entonces sería un buen de piel igual... Sería un buen de piel... ¿Te gusta el cariño? No digo... No digo que sea de razón... Con cualquiera... O sea, con los buenos están bien... ¿Cachai? O sea... No hay algo que sea con las minas nomás... Claro... Con tus amigos también eres de cariño... Abrazos... Chupate... Open mind... Sí... Open mind... Lo escondí en la boca igual... Sobre todo los que están apretaditos... Su potito... Yush... ¿Cachai? Yush... Pero puta... La web está en que ahora, güey... Siento que... Me dan ganas de terminarla... Pero como ella es tan sensible, güey... Siento que se le... Puta con la web que me dice... Siento que... Se le va a acabar el mundo... Si yo le digo que no quiero estar más con ella... Ya, mi rey... Yo te voy a dar consejo de eso... Sí... Así... Como súper al punto... No le va a pasar nada... Sí, sí, ese es un problema... No le va a pasar nada... Literal... Ese es un miedo brígido... Yo en un momento también sentía lo mismo... Y terminamos y no pasó nada... No pasó nada... No se acaba el mundo, güey... No se acaba el mundo... Esa güeya es porque... Bueno... Al final las decisiones que tú sentís que... O sea, las sentís por algo... Tenís que hacerlas por ti... Siempre por ti, güey... Sí... En vez de terminar... Como que ya no querís terminar... Sino que querís que... Eh... Ella entienda realmente... Bien lo que te pasa... Y onda... Es ir de esa manera, güey... Y ya no querís... No ser de esa... No querís... Seguir como fingiendo... Esa parte tuya que... Es cariñosa, güey... Y que no tiene como... Otra intención... Ahora... Si tení otra intención... Que tenís que ser... Bien honesto con esta güeya... Tienes que ser honesto contigo... Oye... Pero tranquilo... Tranquilo... Ya, pero nunca... Nunca te ha pasado por la cabeza decir... Oh, quiero hueviar... Oh, me gustaría... Comerme a una amiga... Puta, güey... Dime la verdad... Dime la verdad, Martín... Güey... Desde lo que llevo en relación, güey... Nunca... Ah, ya... Nunca... Y si es cuando me estoy pajeando... Pero, güey... ¿Quién nos la ha hecho? Ya, pero una porra distinta... Sí, fue distinta... Ya, bueno... Amante las pornos... Ya, ok... Espérate... Tú hablaste con ella... Y le dijiste... Oye... ¿Sabés que siento esto? Quiero tener más amigos, amigas... Claro... ¿Le has explicado esto? O sea... Sí... Igual hemos estado harta veces... Como... Y ella no entiende... Eh... Y si... O sea... Me entiende... Pero igual... Como que al final... Llegamos a lo mismo... Ah, ya, ya... Y sigue reaccionando de la misma forma... Y sí, pues... Ah, ya... O sea... Es como que te dicen... Es como que te dicen... Ya, sí... Sí, sí, hazlo... Y mañana salí a carotear... Y la mina no te habla mañana... Y te pongo una cara de culo... De tres metros... Y... Y te paqué igual... O te saco sentimiento... Es una situación muy difícil esa, ¿eh? Sí, pues... Si es el agua que me pasa... Entonces... Necesito consejos... Claro... Por eso... Terminarles... Lo primero es... Definirlo bien... Bueno... Quizás... En la próxima conversación... Igual... Las relaciones se basan mucho en contratos, weón... Y en los contratos pueden haber... Ciertos tipos como de... Ultimátomo, entre comillas... Y tú decís... Mira, ¿sabes qué? Este tema de que tú sigas reaccionando de esta forma... Me tiene... Bastante mal... Me tiene acomplejado... No me gusta... Igual... Igual es fácil decirlo... Es difícil hablarlo... Es difícil hablarlo... Pero, bueno... Las palabras están ahí... Tenís que... Buscarla y tratar de... Explicarte de una forma concisa... Porque igual... Es necesario... La comunicación así... Efectiva... Tienes que decirle... Tienes que decirle literal lo que sentí... Claro... Literal... Porque a mí igual me pasó esto... Que yo me paqueaba solo... O que al otro día... No sé... Cara de culo... O más cortante... Y weón así... Entonces tienes que decirle... Oye, ¿sabes qué? Me está acostando esta cuestión... Quiero salir con amigas... Quiero sentirme más... Libre... Relax... Claro... Y... Yo sé que me decís que sí... Que no pasa nada... Pero al otro día está ahí así... Anda... Decirle literal lo que hace ella... Porque quizás ella no se da ni cuenta... Sí... Porque a veces los celos son inconscientes... ¿Cachai? Claro... Si la hay recalcado tantas veces la situación... Ya... Ahí empieza a hacerse más consciente... ¿Cachai? Entonces ya en este punto... Bateala... La mina... En este punto la mina... Es que... No... En este punto... No... La muchacha... La muchacha sabe... Sabe porque ya es consciente de esta weá... Pero te sigue haciendo la misma mierda... Entonces ya deja de ser un patrón inconsciente... Y tenés que enfrentar a estas weas... Porque al final... La mina... O sea... La muchacha no va a cambiar... Pues bueno... Pues ya te lo ha demostrado... No va a cambiar... Igual... Bueno... ¿Cuántos años tenís Martín? 18... 18... 18... Un joven suelo... Un joven suelo hermano... Y onda... Espérate... Y probablemente no te debíais casar con ella... O sea... Probablemente terminé en 3 meses... Anda... De verdad... No me weís... O sea... Por lo que me estáis contando... Bueno... Pero mira... Me refiero a que... No va a ser... Es difícil que sea tu última polola... De una... Es difícil... Y onda... Siempre... Es verdad que conocemos gente... Para... Entender nuestra etapa... Weón... Y al final la pareja... Realmente termina siendo... Un espejo muy cuático... Bueno... O sea... Yo creo que es súper importante... Que tengáis bien claro... Que querís tú... Claro... Igual... Que onda... Yo por ejemplo... Como que en mi mente... De intentar solucionar la wea... Decía... Ya... Voy a arreglarla... Y la wea... Pero en el fondo... Yo quería terminar... Y como que en el fondo... Fondo... Yo lo sabía bien... Claro... Y cuando terminé... Dije... Uy ya... Ya quería esta wea... Porque me sentí como aliviado... Y pero igual... No estoy rico... Y con ella es la única... Con la que tengo chance... De ponerla pues weón... Bueno... Ese es el tema... Pero no es word... No te cagís tu día a día... Por eso... Yo te digo... Yo llevo como un año y tanto... Sin ponerla... Y estoy mucho mejor... Yo te digo que no es word... Quiero puro ponerla igual... Pero... Si no... Si... Bueno... La gana de ponerla... Yo creo que están... Es más nada... No van a desaparecer... No van a desaparecer nunca... Díganme algún weón del chat... Que no tengas a canal... Por favor weón... Y hay alguna muchacha del chat... Que también... Las minas también piensan en sexo... No weén... Si weón... O sea... Corten la wea... Así que... Puta... Eso me dio... Eso Martincito weón... De verdad... Gracias por los consejos... Una buena historia bastante real... En un mes tenís que contar el progreso... Y saber que pasó weón... O sea... Si seguís con tu relación... Nosotros felices... Si seguís con tu relación... Feliz... Fue tu decisión... Y si también terminás y puta... Es wea tuya... Y en verdad... Las dos formas de aprendizaje... Son válidas weón... De cualquier forma... Algo vais a entender... De aquí a un mes... Te queremos ver más feliz... Si... Te queremos ver más feliz weón... Muchas gracias... Ya hermano... Un abrazo enorme... ¿Quieres mandar un saludo... Alguna última palabra... Antes de que te vaniemos... Y te mandemos a la concha... Su madre... Diego... Chúpame el pico Diego... No... 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 No, 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 chau... No, 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 chau... Chau, mi rey... Chau, mi rey... Cuídese... Chau, chau... Hablamos... ¿Qué es el que da mi rey... No, 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 no... Chau, mi rey... Chau, mi rey...